Necesitamos mucho de su apoyo para poder nosotros salir adelante con esta carencia que tenemos de los servicios, que es la red de la luz. Y también estamos solicitando ya ver el pie de casa porque es una gran necesidad. Cuando hablamos es porque sentimos y cuando pedimos porque nos necesitamos. No pedimos nomás por pedir, pedimos porque queremos ese beneficio. Aquí nos falta también un área verde para estos niños, dejar algo, sembrar un arbolito para dejar una semilla sembrada para el futuro. Yo pienso señor diputado que esta colonia va a ser una colonia grande a través de usted. Y esta gente que está aquí alrededor yo creo que le va a agradecer con el tiempo, aunque nos cueste a nosotros. Si usted nos echa la mano como se debe de ser, le vamos a, en una calle va a llevar su nombre de esta colonia. Porque nosotros los paisanos, los indígenas que somos, somos muy agradecidos de la gente que nos echa la mano. Entonces con esta carencia que estamos oiga, pedimos. Por eso hablamos a través de los medios de comunicación que nos escuchen los funcionarios. Pero desgraciadamente no podemos llegar a como se debe de llegar. Gracias a usted y necesitamos ese apoyo. Aquí está otra colonia también a donde yo fui con el señor a dejarle la copia del proyecto de la pavimentación y de la red del agua. No vino la mesa directiva, pero aquí vino un suplente de la mesa. Necesitamos eso, porque nomás subimos, bajamos, no subimos. Para llevar a un enfermo o los bomberos o la patrulla que dé su vigilancia no puede subir porque está muy feo. A través de usted, a través del CDI, a través del gobernador y a través del presidente municipal, nos tenemos que agarrar la mano todos para salir adelante. Esta colonia Todo Santo y la Miramar y la calle Juan Ávila. Porque de verdad buena que así necesitamos ese servicio. Usted dijo algo muy importante, fundamental. Los tres niveles de gobierno lo mencionó. ¿Sí? Y la sociedad. Todos juntos vamos a lograr. Ese es mi lema. Mi lema, sí, así es. Estamos trabajando todos juntos. Entonces sería el gobierno. No más abandono. La única forma de salir adelante todos es participación ciudadana. Y eso es lo que estoy haciendo. Cuando veo en el periódico, el abandono, inmediatamente. Este día hablé con mi equipo y nos venimos. Es lo que estoy haciendo. Con todos los sectores. El sector productivo, comités de vecinos, comités de obras. Traigo a la educación, a la escuela, con maestros, con... O sea, todo. Me da mucho gusto estar aquí. Está mi equipo de trabajo. Y yo sé que vamos a lograr muchas cosas. Vamos a lograr muchas cosas.